Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Viva Normandia! ¡Arriba! ¡Con alegría! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva Normandia! Es conciencia, es mi historia libertaria, mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda y mi bandera tricolor de ocho estrellas solidarias. La boleta es la vez que me acompaña. ¡Amarillo es el sol que nace al alba! ¡Azulito es el cielo que me abraza! Y rompí el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. ¡Amarillo es el mundo! 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 ¡Vamos por hacia adelante! 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 ¡Viva Delcy Rodríguez, camarada! ¡Viva! ¡Vamos por hacia adelante! ¡Viva Delcy! 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 la patria, de la mano de la juventud, de las misiones sociales, de organizaciones como el Frente Francisco de Miranda y misioneros y misioneras a nivel nacional. Quisiera decir que en este tiempo de ofensiva contra la guerra económica, contra el bloqueo y los diferentes mecanismos que los enemigos de la patria han utilizado para doblegar nuestra voluntad y nuestra esperanza, nosotros hemos estado en las comunidades, en los barrios, en las calles, llevando el mensaje de esperanza y sobre todo garantizando a través de las misiones y grandes misiones en esa tarea de renovación que cada una de las misiones pueda llegar para la protección de nuestro pueblo. El movimiento Somos Venezuela ha logrado reunir en su activación, en sus diferentes tareas y frentes de lucha, 361.501 voluntarios y voluntarias de la patria a nivel nacional, que han participado de manera solidaria, voluntaria. Hemos respondido al llamado que usted nos ha hecho para acompañar a nuestro pueblo en las batallas que constantemente nos ha tocado librar para garantizar la paz y la estabilidad de la patria. Queremos hacer en este segundo aniversario un reconocimiento a la unidad y a la capacidad de articulación. Nada de esto fuese posible si la voluntad y la disposición de más de 20 organizaciones sociales, misiones y grandes misiones, no se hubiesen dispuesto para acometer la batalla del carné de la patria y del sistema de protección que usted emprendió en ese año 2017. Y queremos reconocer la participación de Robert Serra y su juventud, del Frente Francisco de Miranda, de una mujer, de hogares de la patria y el movimiento Unalia Burós, de Barrio Adentro Salud, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del cuerpo de inspectores del movimiento por la paz y la vida, de la milicia bolivariana, del poder popular, de la misión José Gregorio Hernández, de las misiones educativas, de la misión Cultura Corazón Adentro, de la misión Nevado, de Negra Hipólita. Enumerarlas pudiera parecer injusto porque también hay organizaciones territoriales que se han sumado a la batalla por la solidaridad. Quiero significar también, presidente, que durante el año 2017, nosotros participamos, un grupo ya incipiente que le dio origen a todo este esfuerzo en el proceso de carnetización, donde 18 millones 396 mil 183 venezolanos participaron en esta convocatoria que usted realizara para seguir profundizando en los procesos de protección social. Además, el movimiento Somos Venezuela, que surgió para visitar a esa población, ha visitado más de 6 millones 300 mil hogares en el despliegue, casa a casa, calle a calle, acompañando. Se dice fácil, pero como usted lo dijo, en medio de la guarimba, en medio de la guerra, en medio de las pretensiones del enemigo, esta juventud y estas mujeres no hemos parado, seguimos batallando en nuestras comunidades. Surgió las primeras tareas, el plan Chamba Juvenil, donde ya va más de un millón 657 mil jóvenes participando de este programa de la revolución bolivariana. Han sido también protegidas con el plan Parto Humanizado, más de 760 mil 122 mujeres y hemos protegido, a través del carnet de la patria, más de 545 mil 173 mujeres en el plan de lactancia materna. Todo esto es inversión social. Todo esto significa la voluntad del gobierno, la disposición del gobierno para destinar casi el 73% del presupuesto de la República a la protección social, a abrazar solidariamente a quien más lo necesita. Quisiéramos también significar que en esta batalla, presidente, hemos logrado incorporar en una, digamos, una tarea heroica, usted la debe recordar, porque se lo propusimos, lo revisamos con usted, hemos logrado incorporar más de 721 mil 558 nuevos abuelos y abuelas para que fuesen pensionados y declaramos a nuestro país 100% pensiones. Es un derecho universal que se alcanzó gracias a la revolución bolivariana. Hoy tenemos más de 4 millones 362 mil 514 abuelos y abuelas protegidos con las pensiones. Además, en el año 2017, cuando inició todo este esfuerzo, usted había convocado a la creación de la gran misión Hogares de la Patria y teníamos con despliegues, con esfuerzo, 500 mil familias protegidas. Y debemos decir que con esta orden de aceleración progresiva pero acelerada que usted nos dio, llegamos a 6 millones de hogares protegidos por el carnet de la patria, donde tenemos, presidente, muchas comunidades con más del 80% de sus familias y hasta el 100% de sus familias protegidas gracias al despliegue del movimiento Somos Venezuela. En estos dos años también ha sido una prioridad y con destacada orientación la hemos asumido, el trabajo para visibilizar e incluir a sectores que siempre requerirán de nuestros mayores esfuerzos. Y en este caso, la identificación, la captación y la protección de las personas con discapacidad. Aquí, debo decir que hemos protegido 1 millón 867 mil 801 personas y que aquí, pudiéramos decir, se nos ha excedido un poco la mano. Hemos protegido discapacidad grave pero también leve y moderada y hemos acudido al principio de la solidaridad para proteger también a las personas que son dependientes de medicamentos de alto costo y requieren la máxima protección del Estado venezolano. Quiero decir también que como una iniciativa del movimiento Somos Venezuela, usted siempre nos ha insistido a que pasemos a hacer un movimiento de soluciones, no solo de diagnóstico. Ahí tenemos una preocupación pero también una ocupación para dar con la clave de los nuevos métodos bajo el principio de acción y luego la reflexión. Ese es el principio que nos caracteriza. Hemos desarrollado la cartografía social y económica y ya tenemos 15 mil 375 comunidades a nivel nacional cartografiadas por el movimiento Somos Venezuela. ¿Cuál es nuestra aspiración aquí? Que este pase a ser como base del carné de la patria, de la regionalización del carné de la patria, el método para desarrollar el gobierno de calle y así lo estamos trabajando con la vicepresidencia social y con el sistema de misiones y grandes misiones y con el gobierno a nivel regional y local. Además debemos decir, presidente, que en estas últimas semanas tenemos dos tareas con una en estos últimos, en este semestre que parece un siglo de batalla, por a veces tanto ataque, a veces tanta pretensión del enemigo de detenernos. Nosotros hemos estado en las calles, no hemos parado, pero hemos asumido dos tareas con especial cuidado. Primero, empezar a darle cuerpo a la gran misión chamba mayor, que fue una solicitud que los adultos mayores le hicieran a usted. Y abrimos un registro y tenemos 691 mil 532 hombres y mujeres que decidieron con su experiencia, sabiduría y voluntad contribuir a esta nueva etapa de la revolución bolivariana gracias a la convocatoria que usted hiciera. Y finalmente, presidente, estamos abrazando con su conducción, la vicepresidenta Delsi Rodríguez, el plan integral de atención a las víctimas de la guerra. Esto para nosotros más que una orden, es un compromiso de solidaridad. Usted decía ese día cuando instaló el Estado Mayor para este plan, para la atención de este plan, que la solidaridad es de todos y con todos o no es de nadie. Y así la estamos asumiendo en el movimiento Somos Venezuela. Cuente con nosotros, usted es nuestro jefe, nosotros nos sentimos como una de las organizaciones para la batalla social de las primeras organizaciones, creada bajo su voluntad, bajo su mandato, y eso lo llevamos con mucho orgullo y lo discutimos en cada uno de los espacios para fortalecer nuestra conciencia bajo el mando de la dirección revolucionaria. Nos queda es seguir trabajando, tenemos dificultades también, no somos perfectos, somos perfectibles sí, y queremos seguir contribuyendo a esta etapa con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo con mucha conciencia antiimperialista. ¡Que viva la patria! ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! ¡Vamos a ver un video de estos dos años de trabajo, de esfuerzo y de grandes logros, porque el movimiento Somos Venezuela se está convirtiendo en el gran instrumento de nuestra patria para construir el socialismo. Nuestro socialismo surge del esfuerzo de este movimiento tan maravilloso que en dos años ha demostrado su capacidad de gobierno, de acción y de construcción. Vamos a ver este video para recordar estos dos años de batalla y de victoria. ¡Adelante, video! ¡Nace el movimiento Somos Venezuela! ¡Para ir a la búsqueda de todos los cartelizados! ¡Apoyarlos! ¡Darles un abrazo de amor! ¡Solucionar los asuntos humanos! ¡Solucionar los asuntos humanos! ¡Comunitarios, sociales, familiares! ¡Que hay que atender! ¡Solucionar los asuntos de Venezuela! ¡Hemos conformado grupos de trabajo compuestos por las diferentes fuerzas! ¡La juventud del partido, Robert Serra, las misiones, el Frente Francisco de Miranda! ¡Y hemos emprendido esta búsqueda de las personas que el carnet de la patria nos está diciendo que tienen algún tipo de vulnerabilidad! La mayoría de los casos que hemos identificado son resolubles en el territorio gracias a las políticas de la revolución bolivariana que se han estructurado por los programas sociales de las misiones y grandes misiones para llevar solidaridad, para consolidar la revolución bolivariana, para rectificar lo que haya que rectificar y para profundizar cada uno de los programas sociales de la revolución bolivariana, para sentir la alegría y el respaldo de nuestro pueblo, para sentirnos más que nunca, Chávez, vivos, cada uno de los rostros del pueblo, en cada una de las mujeres y en cada uno de los hogares que nos dicen que sigamos adelante porque somos Venezuela y porque somos millones! ¡Y se acordarán esta fecha, 11 de junio de 2017, el día en que nació el gran movimiento Somos Venezuela! Somos, somos, somos la patria, más viva que nunca, somos la patria, somos Venezuela! Un poderoso movimiento sociopolítico del trabajo social debe ir perfeccionando, en primer lugar, sus frentes de batalla, ¿cuáles son los frentes de batalla priorizados? ¿Cuáles son los frentes de batalla priorizados? Para que estos miles de voluntarios, voluntarias, de activistas del movimiento Somos Venezuela estén correctamente movilizados barrio a barrio, comunidad a comunidad, casa a casa, en lo primero, perfeccionar los frentes de batalla. Hay un primer frente de batalla, a dos años, que lo establezco de manera muy claro. Es el frente de batalla de articulación de todas las grandes misiones y misiones en el sistema de misiones y grandes misiones Hugo Chávez. Que todas las misiones y grandes misiones lleguen al pueblo. Es un gran frente de batalla diario. Que todas las misiones y grandes misiones cumplan con el pueblo. Verdaderamente es admirable lo que hemos hecho en dos años. Haber llegado a 100% de pensiones solo fue posible gracias al trabajo minucioso, meticuloso, preciso y amoroso del movimiento Somos Venezuela. Y seguimos avanzando porque seguimos descubriendo personas en edad de pensión sin pensiones. Seguimos avanzando todos los días. Yo recibo los informes de ustedes semanalmente. Esta semana en las visitas casa por casa logramos encontrar 25 mil personas compatriotas en edad de pensiones que no tenían su pensión. Firmo el decreto, cúmplase y las 25 mil personas tienen su pensión automática. Gracias a Somos Venezuela. Igual, muy importante. Igual, debe saber nuestro pueblo toda la labor social que se hace diariamente. El esfuerzo diario. Mientras la derecha compira, busca violencia, busca golpes de Estado, busca entregar a la patria, Nosotros trabajamos todos los días casa a casa para llevar felicidad social, amor, solidaridad cristiana al hogar venezolano, al necesitado, a la necesitada. Muy importante también, Ministra de la Mujer, Ministro de Salud, Ministra de Comunas, con ustedes la cosa. Muy importante el plan parto humanizado. Priorizarlo en la agenda del primer frente de las misiones, grandes misiones. Parto humanizado, buscar a todas las mujeres embarazadas. No puede haber en Venezuela una mujer embarazada sin atención, sin asistencia, sin amor, sin preparación, sin suspensión. Ni una, ni una. ¿Ustedes creen que se pueda? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! Bueno, confíen ustedes. No puede haber ni una. Y ahí es donde el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunas, tiene que convertir el plan parto humanizado en un gran movimiento social también. Junto al movimiento Somos Venezuela, junto a las comunas, junto a Barrio Adentro. No puede haber una sola mujer embarazada que no tenga atención médica, su medicina, su alimento, los ejercicios del parto humanizado sin dolor. ¿Ah? ¿Podremos lograrlo, verdad? ¡Sí! Tengo fe y esperanza de que lo vamos a lograr cada vez más y cada vez mejor. Igualmente la lactancia materna es la cosa más bella que puede haber. Si podemos atender el futuro desde el vientre de la madre, atender el futuro desde la teta de la madre, podremos ir garantizando que Venezuela va a ser un país potencia hacia el futuro porque va a tener esos niños y niñas bien criados, bien levantados, bien alimentados, bien amados. En las misiones, grandes misiones, seguir perfeccionando la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Ministro Villaruel, Ministra Blanca, Caut. Las dos, las dos son dos grandes misiones, hermanitas, 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 no hermanitas en la caridad, no, hermanitas en la acción. Las dos, mira, se complementan. La gran misión Vivienda Venezuela. Este año vamos a cumplir la meta, Ministro Villaruel. ¿Cuántas viviendas vamos a culminar? Vamos a llegar a las tres millones de viviendas este año, rumbo a las cinco millones o más, o más. Y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, también tiene que florecer. Yo estoy buscando, en medio de la guerra económica, del boicot, de las sanciones, de la persecución financiera, yo no dejo de buscar recursos. Porque uno no se puede quedar en la lloradera. ¿Ustedes me han visto a mí lloriteando? No. ¿Dándome la víctima? No. ¿Cómo la canción esa que hay por ahí? Ustedes se ríen, vale. ¿Cómo es la canción? Ustedes son chismosos, vale. Eso es por las redes sociales. ¿Por las redes sociales? ¿Ah? Es así, ¿no? ¿Ustedes me han visto dándome la víctima? Yo busco recursos. Señora Vicepresidenta, compañera, Delcy Rodríguez, estoy buscando recursos. Porque le voy a meter una inyección de equipos nuevos traídos de la China y de recursos líquidos a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para ir más profundo al barrio, al hogar, a la familia, a los hogares de la patria. Ya casi tengo la plata en la mano. Es más, no, no, no voy a decir esta noticia hasta que lleguen. Cuando lleguen todos esos pocos de equipos, materiales y suministros de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hacemos un gran acto, ¿verdad? Pero ya provee los recursos para darle un reimpulso gigantesco a la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, con las comunas al frente, el poder comunal. Son muchas cosas que a diario hacemos. A veces no tenemos el tiempo de comunicarlas todas. Es un error. Siempre le digo al ministro Jorge Rodríguez, que se encuentra ahorita muy ocupado. Está en las reuniones. Ustedes saben que él está en el diálogo nacional. Tiene muchas reuniones con diversos sectores de la oposición de manera permanente. Tenemos que dialogar para que ellos vengan a la Constitución y se alejen del golpismo. Porque la oposición está en el golpismo. La oposición quiere dar un golpe de Estado en Venezuela. Y se lo juro, se lo juro que no podrán, no volverán, ni por las malas, ni por las buenas. Aquí habrá revolución para largo, para largo, en el siglo XXI, se lo juro, en unión cívico-militar. No volverán, 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 no volverán. Yo quiero, fíjense ustedes, entonces, la primer frente de batalla, les estoy diciendo, es el desarrollo de todas las misiones, grandes misiones, que es el legado que nos dejó nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y que nosotros hemos ido manteniendo y acrecentando. Cada misión tiene un objetivo. La misión José Gregorio Hernández, tiene el objetivo de atender a nuestros hermanos y hermanas con alguna discapacidad. Los felicito porque me ha permitido abrir los ojos sobre la gran misión José Gregorio Hernández. La misión negra y pólita. Yo la he reimpulsado ahora, la misión negra y pólita, para aquellas personas que por algún motivo, sobre todo, lamentablemente, la dependencia de las drogas, han sido destruidas en su vida social y se han ido de su casa, están en las calles. ¡No puede haber nadie en las calles! Y la misión negra y pólita tiene que ir a la búsqueda para abrazar a las personas que estén en alguna necesidad extrema, en una situación extrema de pobreza y de miseria. Las misiones, las grandes misiones, todas deben funcionar. Compañeros del secretariado, quiero saludar a todo el secretariado del movimiento Somos Venezuela, a Marjorie Moreno, secretaria ejecutiva. A Marjorie, jovencita, muchachita. A David Delgado, Leonardo Montezuma. Carlos Oropesa, Samadhi Romero. Kenia Malavé. Pura Juventud, Osner Becerra. Richard Mero. Jessica Lallama. Maygualida Vargas. Darío Mendoza. Lilian Oropesa. Entre otros, porque me doy cuenta que no están todos aquí. Los que no nombré, párense, por favor. Los nombré a todos. No, a ti te nombré. De primerita, ¿sí? Este es un equipo. Aquí el trabajo es en equipo. Colectivo. Dirección colectiva. Estado mayor colectivo. En base al compromiso. A la disciplina. En base a la solidaridad mutua. En base al gran compromiso con la patria, con la revolución. Es un trabajo permanente. Esto solo se puede hacer en revolución. Tener un poderoso movimiento social. Yo quiero, fíjense ustedes. Yo quiero que hagamos, muy pronto. Máximo un mes. Hagamos un proceso de carnetización y regularización de todos los voluntarios del movimiento Somos Venezuela. Para saber exactamente cuánto somos, dónde estamos y qué sabemos hacer. Vamos a carnetizarlos hasta el último. De los voluntarios activistas, militantes del movimiento Somos Venezuela. Y a regularizar. Fíjense ustedes. A regularizar su participación. Es un movimiento complejo. En su organización. Entonces, tiene que ser complejo también en la forma de desplegarse en el terreno social. Saber cuánto somos, dónde estamos, quiénes somos, qué experiencia tenemos. Y contar. ¿Cuento contigo? Sí. Pele por ahí la mano. Los juramentas, tomen su carnet. Y el apoyo económico-social correspondiente. Sin lugar a dudas. Y eso no tengan duda ustedes. No tengan duda ustedes de todo el apoyo. Y la movilización permanente. Un poderoso movimiento de trabajo social. De lucha social. De atención social. La revolución es así. Esto es un movimiento que es un motor. Que va desarrollando su actividad. Es un motor que entra en la comunidad por dentro. A veces llega silencioso. Silencioso. A veces invisible. Y se hace presente en el hogar. Y toca la puerta. Y cuando la puerta del hogar se abre. El movimiento Somos Venezuela llega con las soluciones. Con la solidaridad. Con el acompañamiento. Este pueblo no está huérfano. Este pueblo tiene gobierno. Este pueblo tiene revolución. Y tiene el movimiento Somos Venezuela. Como su brazo extensor de las misiones y grandes misiones. Somos Venezuela. Primer frente pues. Traté de extenderme para explicar con más detalle. Vicepresidente Ejecutivo. Ministra. Ministro. Por favor tomen nota. Gobernadores. Gobernadoras. Secretario. Secretariado. Secretariado de la FARC. No. Secretariado de Somos Venezuela. Secretariado. Tomen nota. Secretaria General. Primer frente. El frente de articulación perfecta. De todas las misiones y grandes misiones. En el terreno. En el terreno. En el terreno. Segundo frente. El frente de la batalla por la verdad. La defensa de la verdad. La defensa de la paz. La defensa de la estabilidad política del país. La defensa de la revolución. Segundo gran frente. Llegar con la verdad. Con un volante. Con el papelito. Llegar. Explicar. Escuchar. Volver a explicar. Volver a escuchar. Volver a explicar. Reconocer autocríticamente errores, debilidades. Explicar. Explicar. Convencer. Vencer y convencer. Convencer para vencer. Convencer. Con el ejemplo. Con la sonrisa. Con la mirada. Con el argumento. Y con la verdad. Segundo gran frente. Salir a defender la paz, la estabilidad y la verdad de la República Bolivariana de Venezuela. En la profundidad de la sociedad venezolana. En una batalla que estamos dando tremenda. Por la paz y la estabilidad. Una conspiración permanente del imperialismo. Una conspiración de todos los días. No van a poder, señores imperialistas. Hagan lo que hagan. No van a poder. Porque aquí hay una sólida unión popular. Hay una sólida unión cívico-militar. Hay un sólido poder. Basado en la verdad y en la constitución. Mientras más avancemos todos los días en cada frente de batalla. Más garantía de paz y estabilidad hay. No quedarnos aquí, mira. Van agloriándonos de los logros, ¿no? Todos los días hay un logro. Todos los días hay un reto. Todos los días hay algo nuevo por hacer. Sé la felicidad de la vida. De la vida. Todos los días puedo ser mejor. Todos los días puedo avanzar. Todos los días. Como ser humano. Todos los días puedo avanzar y ser mejor. Como familia. Todos los días puedo avanzar y ser mejor. Como colectivo. Como sociedad. Todos los días. Y el movimiento Somos Venezuela es una garantía de que todos los días la revolución puede ser mejor. La revolución puede avanzar. Puede superar sus errores, sus debilidades. Puede enfrentar cualquier necesidad que surja. Todo, todo. Con la experiencia de dos años, ¿qué no podemos hacer? Bueno, hace dos años estábamos en medio de una rola de Guarimba. Para poder hacer el acto de fundación, tardamos dos horas, tres horas para empezar. Porque la Guarimba afectaba a la circulación. En medio de la violencia. Y mucha gente pensaba, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Dios mío, van a ganar los violentos. Mucha gente. Ay, se van a imponer los violentos y los fascistas. Ay Dios mío, se acabó la revolución. Hay gente que pensaba así, se acabó la revolución, carajo. Si esta es la revolución del siglo XXI, que tiene capacidad para reponerse, remontar y ser más grande que cualquier dificultad. Lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Tenga la seguridad de eso. Segundo frente, el frente de la verdad. El frente de la defensa de la paz y la estabilidad. Pónganlo ahí en sus planes, porque esto es a partir de hoy. Tercer frente. El frente de la atención a las víctimas de la guerra. Es algo especial. Pudiéramos haberlo subsumido en el primer frente de las misiones, pero no. El frente de la atención de las víctimas de la guerra económica y del bloqueo imperialista es algo especial. Porque es ir a la búsqueda de los que están sufriendo. De los que han sido afectados en su capacidad de vida, en su trabajo, en su vivienda, en su salud, en la educación de sus hijos. En todo. Y llegar y darle primero la esperanza. Darle la atención especializada. A la vivienda, al trabajo, al derecho al trabajo, al derecho a educación de sus hijos. Aquí tienen que estar escolarizados y estudiando todos los niños y niñas de Venezuela. Y en especial los niños y niñas de los sectores más vulnerables. Todos tienen que estar estudiando. Vicepresidente ejecutivo. Aristóbulo Isturi no se encuentra presente porque está como vicepresidente de gobierno. Lo envié como jefe de una delegación especial a la toma de posesión del presidente de Nigeria. Y desde aquí le envío un saludo a mi hermano compañero, presidente de Nigeria. Allá está en Nigeria. África Occidental. Nuestro compañero Aristóbulo Isturi llevando nuestro mensaje. De hermandad, cooperación, paz, amor entre los pueblos. Entonces, tercer frente de batalla. Lo podemos ganar. Ahora, creo que las primeras acciones que hemos tomado, ministras, ministros, sigan adelante. Ustedes personalmente. Si hay que llorar, lloren. Si hay que abrazar, abracen. Pero siempre llevando la esperanza de un futuro mejor. Para resolver, hay que hacer un gran esfuerzo compañero, para resolver los problemas que hay de las víctimas que han sido afectadas por el bloqueo imperialista. Por la guerra económica. Porque hay sectores más vulnerables. Venezuela ha venido superando la pobreza. Incluso en época, inclusive en época de guerra económica, hemos venido superando la pobreza extrema llamada miseria. Está en un 5%, 5, 6%. Pero el 5%, mucha gente todavía. Claro, en épocas de la república oligárquica, neocolonial de la cuarta república, esas cifras llegaban al 30% de miseria. 30% y la pobreza en general llegaba al 80%. La revolución ha avanzado en sacar a millones de venezolanos y venezolanas de familia de la pobreza y de la miseria. Pero todavía falta. Porque eso es como cuando uno en el cuerpo pueda tener una lesión que no se ha terminado de curar. Una lesión, por ejemplo, un gran deportista como Kevin Durant. ¿Ustedes conocen a Kevin Durant? Juega para los Warriors de Golden State. ¿Ah? No saben nada de eso ustedes, ¿vale? En basquetbol, la NBA, mejor basquetbol del mundo. Bueno, él tiene una lesión en la pierna derecha. Que no se terminó de curar. Creía que ya se la había curado. Se puso a jugar ayer y lamentablemente tuvo una recaída en el talón de Aquiles. La pobreza extrema y la miseria es como una lesión del cuerpo social. Que hay que terminar de curar. Y a veces uno cree que ya se curó y las primeras de cambio vuelve a recaer. Por eso es que hablo de víctimas de la guerra económica. Porque puede haber una recaída dura en los sectores que no hemos podido sacar de la miseria. Y eso afecta a la vida social en general. Y sobre todo nos afecta a nosotros los cristianos. Que no podemos ver el sufrimiento. Tenemos que ir a la búsqueda de ese sufrimiento crudamente. De frente caerle al tema. Y con todo el poder del Estado, del gobierno y de la revolución. Con las misiones socialistas. Atender y resolver los problemas de los más pobres en nuestro país. Es el tercer frente de batalla que les entrega a ustedes la atención a las víctimas de la guerra económica y de bloqueo imperialista. Y un cuarto frente de batalla muy importante es el tema de la producción. Producir. Producir. Y producir. Trabajo. Sembrar. Nosotros en varios frentes de batalla apostamos a la producción. La revolución económica. De la producción comunal, por ejemplo. La revolución económica. De las unidades populares de defensa integral. De los milicianos y milicianas. En las 51.743 unidades de producción que estamos creando. La revolución económica de la gran industria. La revolución económica de las grandes extensiones de terreno. Apostando en todos los frentes a la producción. A la producción. Yo el fin de semana, el domingo, estuve recorriendo algunos lugares de Venezuela. Por tierra, manejando concilia. Paseando. Salimos a pasear a ver. Y quedé maravillado en el lugar que fui. De la cantidad de plantaciones. Cría de animales. De las comunas. De esos toros urbanos, periurbanos y semirurales. Producido. Producido plátano. Yuc. Ocumo. Tomate. Y criando sus animalitos. Allí. En un formato y en una escala de la economía comunal. Que comienza a satisfacer de manera encadenada. Las necesidades de nuestro pueblo. En todas las comunidades. Paso a paso. Así que. El cuarto frente que le entrego. Es el plan. Para impulsar la producción a nivel nacional. Con el movimiento Somos Venezuela. A todo nivel. A todo nivel, muchachos. Si ustedes. Vicepresidente Ejecutivo. Escuche bien. Si ustedes. Movimiento Somos Venezuela. Me dice. Presidente. En el estado tal. Hay 20 mil hectáreas. Y el movimiento Somos Venezuela. Ha diseñado con unos ingenieros. Agrónomos. Este plan para producir arroz. Por ejemplo. Y estamos listos. Si usted nos da. Las tierras. Los equipos. Y los recursos. Para emprender ese. Proyecto productivo. Tengan la seguridad. De que. Inmediatamente. Más temprano que tarde. Le apruebo los recursos. Le apruebo las tierras. Y ese. Proyecto especial. Así por el estilo. Más grande. O menos grande. Más grande. O menos grande. Cualquier proyecto productivo. Con la disciplina. Del voluntariado. Con su carnet en la mano. Se agrupan. 120. Brigadistas. Mira. Vamos a desarrollar. La recuperación. Esa empresa que está ahí. Está abandonada. Vamos a entrarle. Y le entran a la empresa. Y la recuperan. Se las entrego a ustedes. En propiedad. Y les entrego los recursos. Para su recuperación. ¿Qué les parece? Somos Venezuela. Cuatro frentes prioritarios. Dos años después. Tenemos cuatro frentes prioritarios. Con grandes logros de lo que hemos hecho. De lo que venimos haciendo. Yo quiero que con el censo que vamos a hacer. Además vayamos. Señora vicepresidenta. Usted es la supervisora de este proceso. Vayamos a una nueva forma de organización del movimiento Somos Venezuela. A nivel nacional. A nivel de todos los estados. De los municipios. De las parroquias. Y de las comunidades. Un establecimiento organizativo nuevo. Revisemos lo bueno que tenemos. Revisemos lo que no ha funcionado. Y revisemos lo nuevo que se propone. Y amalgamemos. Una estructura organizativa perfecta. De un movimiento con vocación social. Es un movimiento de gobierno. Es un gran movimiento de gobierno popular. Solo en revolución se puede hacer algo así. Apostar fuerte. Darle toda la confianza. Al pueblo de a pie. Porque cuando yo le doy mi poder. Como presidente. Y toda mi confianza. A ustedes. Le estoy dando el poder. Al pueblo de a pie. Al pueblo de las calles. Al pueblo humilde. A la gente sencilla. Para que sea poder político. En Venezuela. Para que ejerza el poder político. En Venezuela. Es la verdad. Poder popular. Poder popular. Vamos a hacer un pase. Porque fíjense. En medio de esto. Compañero Rosa. María Rosa. Compañeros del secretariado. En medio de todo eso. Nosotros. Fuimos testigos. De cómo se inició. Una nueva. Si tenemos claro. Los objetivos. Y los frentes. ¿Verdad? Tengamos claro. Los métodos de trabajo. ¿Tenemos claro. Lo que tenemos que hacer. Sí. Ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer el método? Te responde al cómo. El frente. El objetivo. Está claro. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos lograr? Y el método. ¿Cómo lo voy a lograr? Y la planificación. Después te resuelve. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuándo? Y el tiempo. Claro. El tiempo. Todos ustedes son expertos. En la metodología. De la planificación. Acción. De la reflexión. Acción. Acción. Reflexión. Método dialéctico. Revolucionario. Del chavismo. Método de Chávez. Es el método del conocimiento y la acción revolucionaria chavista. De la dialéctica chavista y bolivariana. Acción. Reflexión. Acción. Planificación. Acción. Reflexión. Reflexión. Acción. Y en Venezuela el intelectual colectivo se llama pueblo. Todos somos intelectuales. Todos pensamos. Todos proyectamos. Todos estudiamos. Todos planificamos. Y todos vamos a la acción. ¿Verdad? Todos somos inteligentes. Intelectuales. Inteligencia. Colectiva. Investigadores. Y mientras más avanzamos en la metodología. Más expertos nos hacemos. Menos cuentos nos pueden echar los cuenteros de todos los días. La gente que echa cuentos. Hay gente que vive del cuento. Ahora. Hay algo que se ha llamado la cartografía social y económica. Esa es la base. Esa es la base de la planificación. Para saber después. El cómo hacer las cosas y ser efectivo y lograr lo que tenemos que lograr. Yo quiero hacerle un pase al gobernador de Aragua. Allá se encuentra con Oscar Briseño. Secretario del movimiento Somos Venezuela Aragua. Y Alexi Zamora. Alcalde del municipio Linares Alcántara. Porque ellos me informan. Que han logrado declarar el municipio Francisco Linares Alcántara del estado de Aragua. Como municipio 100% cartografiado. Nahuara. Cuando tengamos Venezuela 100%. Ese es un gran reto. Ese es un gran reto. La metodología. Vamos a darle el pase. Para que le expliquen a Venezuela de qué se trata la metodología. De la cartografía social y económica. Y por qué es tan importante para avanzar en los planes revolucionarios. De la felicidad y la seguridad social del pueblo. Adelante compañero gobernador. Desde el municipio Francisco Linares Alcántara. Desde el Aragua Potencia. Cuna de la revolución. La Aragua Potencia en cartografía social. Aquí estamos mi comandante. Con el poder popular. A los dos años del movimiento Somos Venezuela. Con el Morral de Chávez. Lleno de alegría. Lleno de pasión. En la calle. En el territorio. Con el pueblo. De la mano del pueblo. Si algo tenemos que decir. Es que el movimiento Somos Venezuela. Ha hecho un trabajo extraordinario. Y por eso decimos. Aragua Potencia. Del movimiento Somos Venezuela. Desde el municipio Francisco Linares Alcántara. Tenemos que decir que se ha hecho un trabajo extraordinario. Queremos felicitar a las UBCH. Los jefes de calle. El trabajo de la RAS. De la red de articulación y acción sociopolítica. Un trabajo extraordinario. El cual nos ha permitido declarar el municipio Francisco Linares Alcántara. Cien por ciento cartografía social. Un trabajo extraordinario. Y lo vimos este domingo. Junto al ministro Piñate. Al ministro Pedro Infante. Donde estuvimos. Desplegado. En un sector llamado Fundacoropo. Ahí lo que se respira es amor. Ahí está el espíritu de nuestro gigante. De nuestro amado. De nuestro eterno. Hugo Rafael Chávez Fría. Máxima lealtad. La cartografía social nos ha permitido. Bueno. Determinar las dificultades. Los problemas. Las fortalezas de cada uno de los sectores. Para tomar acciones. Es una instrucción que nos ha dado usted. Y por eso decimos. Desde el estado de Aragua. Leales siempre. ¡Felores nunca! Leales siempre. ¡Felores nunca! Aquí está un pueblo leal a usted. A nuestro comandante Guerrero. A nuestro comandante de la paz. Si algo tenemos que decir. Es que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Es el presidente de la paz. Es el presidente del diálogo. Y hoy lleno de alegría. En estos dos años del movimiento. Somos Venezuela. Nosotros decimos. El municipio. Francisco Linares Alcántara. 100% cartografía social. ¡Chao vive! ¡Chao vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venemos y venceremos! ¡Leales siempre! ¡Felores nunca! ¡Leales siempre! ¡Felores nunca! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva! ¡Que viva la cartografía social! ¡Que viva! ¡Que viva el movimiento Somos Venezuela! Bueno, qué emoción, qué energía. Gobernador de Aragua, general Rodolfo Marcos Torres. Gobernador de Aragua, general Rodolfo Marcos Torres. ¡Ajá! ¡Aragua! Gobernador de Aragua, general Rodolfo Marcos Torres. ¡Ja, ja, ja! Buena consigna, ¿vale? ¡Saludos a estas muchachas de Aragua! Compañeras, bueno, la cartografía como metodología. Yo quiero, fíjense ustedes, escucha bien, queridas compañeras, transmítale a Aristóbulo para la reunión y el seguimiento permanente de la vicepresidenta, de la vicepresidencia, del socialismo, la vicepresidencia de todo lo social. Yo quiero, así como se hizo, mire, muy importante, con la misión Robinson, lo recuerdo. La misión Robinson fue alfabetizando el país entero. Y se iban declarando parroquias y municipios, libres, territorios libres del alfabetismo. Esta es la metodología que yo quiero, quiero la metodología de la misión Robinson. Luego declaramos los estados libres del alfabetismo. Y luego en el año 2000, si no cito mal, en octubre de 2005, 28 de octubre de 2005, Venezuela fue declarada territorio libre de alfabetismo. Gracias a nuestro comandante Chávez, la misión Robinson. Gracias a la revolución cubana y el ALBA. Yo quiero avanzar con una metodología parecida. Y lo tomo de este ejemplo, del municipio Francisco Linares Alcántara. Le digo al vicepresidente de planificación, compañero Ricardo Menéndez, creador de esta metodología. Vamos a avanzar con la metodología del diagnóstico acción, de la cartografía social y económica, parroquia por parroquia, municipio por municipio, hasta que tengamos todos los estados del país. Y todo el país, ya con la cartografía establecida y las acciones de eficiencia en el gobierno de las misiones y grandes misiones. Esa es la metodología oficial, obligatoria y necesaria del movimiento Somos Venezuela. Agárrenla ahí. Agárrense ese trompo en la uña, pues. Vamos a hacer un pase para que veamos esta experiencia productiva. Es más fácil cuando uno ve una experiencia que mil discursos. Vamos a ver esta experiencia en el municipio Rocio, en el estado Huarico, en la parroquia Parapara, sector El Lallero. Saludo a la gente de por allá, el sector El Lallero, en la parroquia Parapara. Saludo al pueblo de Huarico. Vamos a darle el pase a José Vázquez, líder y gobernador del estado Huarico. A Dayana Encinosos, secretaria ejecutiva del movimiento Somos Venezuela. Y a todas las compañeras, Marjorie Lincoln Menares, alcaldesa del municipio Rocio. Y a María Rodríguez, brigadista y productora, para que muestren esta experiencia desde el movimiento Somos Venezuela, de producción comunitaria y familiar. Adelante, gobernador. Gracias, presidente, por el contacto. Nos encontramos aquí en el estado Huarico, en el municipio de Juan Germán Rocio, en la parroquia Parapara. Compañía de nuestra alcaldesa Mayerlín Colmenares, de Dayana Encinosos, coordinadora del movimiento Somos Venezuela. Y de la brigadista María Rodríguez, felicitar al movimiento Somos Venezuela por estos dos años de aniversario. Estos jóvenes que han asumido el compromiso social en cada una de las comunidades, desde el Huarico, unas felicitaciones. Y hoy hemos venido a estas tierras, tierras productivas del Huarico, aquí en Parapara. Con el movimiento Somos Venezuela, en el estado, más de 600 brigadas, más de 6 mil brigadistas. Y aquí, en el municipio de Rocio, más de 100 brigadas, más de 1.000 brigadistas. Y en Parapara, aquí estamos todos los brigadistas. 111 brigadistas de 11 brigadas productivas, de distintos rubros que han asumido las instrucciones y orientaciones por parte de todo el equipo de gobierno, en especial por usted, presidente. Para la producción, producir es vencer. Y aquí estamos en cada uno de estos espacios productivos, incrementando la voluntad y la dedicación al sector económico. Yo quiero pasarle la palabra a Dayana Encinosos. Ella es responsable del movimiento Somos Venezuela en el estado. Presidente, queremos decirle que esta parroquia está totalmente cartografiada, social y económicamente. Presidente, cuente con este ejército que, con amor, que va a llevar paz conjuntamente con usted, está dispuesto a protegerlo de cualquier imperio, de cualquier lacayo que quiera meterse con Venezuela. Queremos decirle, presidente, que también estamos incursionando en lo que es un proyecto turístico para la parroquia. Estamos organizados en comuna. Estamos trabajando de la mano con los consejos comunales, con los CLAP. Un poder popular organizado, como usted lo ha instruido, presidente. Bueno, presidente, fíjense que estos espacios productivos son muy importantes, porque aquí vienen también los brigadistas de la parroquia a formarse, a ayudar a cada uno de los espacios productivos. En este espacio, aquí de cuatro hectáreas, María Rodríguez, su propia hectárea, ella produce aquí rubros como el topocho, el maíz, también siembra lo que es aullama, para poder darle la sustentabilidad económica. Yo quiero que María Rodríguez nos explique esta bonita experiencia en conjunto con los brigadistas. Bueno, como lo dijo aquí el gobernador, mi nombre es María Rodríguez. Estamos aquí en el Lallero, mi parcela tiene cuatro hectáreas, de las cuales dos están totalmente sembradas por maíz, topocho, aullama, plátano y cambur manzano. Aquí nosotros formamos los brigadistas para tener una producción excelente. Cuenta con el apoyo de todos nosotros, estamos agradecidos con usted. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, todo esto es parte del sistema productivo en el Estado y en el país. Son más de todos estos brigadistas, más de seis mil brigadistas incorporados al sistema productivo que tiene que ver con los pequeños productores, medianos y grandes productores. Producir es vencer y vamos a vencer todos estos obstáculos, todas estas sanciones y vamos a salir adelante. Gracias, presidente. Un saludo desde el Guarico. El espíritu de victoria viene del Guarico. Los llaneros libertadores que nos legaron toda esta fuerza espiritual. Producir es vencer, dice el gobernador. Palabra cierta, decimos desde acá. Producir es vencer. Y nosotros vamos a vencer. Así que dos años de este movimiento, de vencedores y vencedoras, de trabajadores sociales incansables, que llegan a la profundidad del barrio, de la casa, a la profundidad. Llegan, 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 llegan. Vamos a asumir los nuevos retos. Dos años después, 11 de junio, hoy, 2019, vamos a asumir los nuevos retos. Tenemos el plan de la patria 2025. Ahí está la Venezuela del horizonte futuro. Ahí está la Venezuela de los sueños nuestros. Ahí está la Venezuela potencia que vamos a construir. ¿Dificultades? Tenemos. ¿Amenazas permanentes? Tenemos. ¿Compiraciones? Pero también tenemos la fuerza más grande que pueda mover un pueblo. La fuerza del amor. La fuerza de la libertad. La fuerza de Cristo Redentor. Y con esa fuerza nosotros venceremos. Voy a aprovechar este último minuto de esta jornada aniversario del cumpleaños número 2. ¿Estamos listos para cantar el cumpleaños? Antes de cantar el cumpleaños, quiero aprobar este punto de cuenta oficial con parte de los anuncios que he hecho para que quede oficializado. En primer lugar, solicitud de recursos financieros en el marco de la nueva fase del movimiento Somos Venezuela para seguir avanzando en el logro de los nuevos desafíos en materia de protección social. Se me hacía un conjunto de propuestas. La primera. Orientar que el Fondo Nacional de Misiones que existe pase a disposición total del movimiento Somos Venezuela como articulador del sistema de misiones y grandes misiones. Hugo Chávez ha aprobado. Fondo Nacional de Misiones. En manos del movimiento Somos Venezuela. Todos sus recursos. En segundo lugar, ya lo anuncié, lo apruebo oficialmente. Instruir la creación del carnet del voluntariado social del movimiento Somos Venezuela que abrazan la bandera de la solidaridad de todos y con todos y a su vez convocar una jornada nacional de carnetización. Aprobado. Inmediatamente. Carnetización verdadera del que trabaja del que está incorporado Si son dos, son dos. Si son 500 mil, son 500 mil. Pero no nos vamos a caer a coba nosotros mismos. Yo quiero que la gente que esté, esté de verdad comprometida, juramentada, alegre de estar y carnetizada y protegida, pero de verdad, verdad, no de mentirita, de verdad, verdad. Señora Secretaria General, Secretariado, de verdad, verdadita, y usted lo supervisa con una lupa, vicepresidente ejecutivo, una lupa, tú y Aristóbulo, los dos, con una lupa, que la cosa salga bien. Les di chance hasta el 11 de julio. Y el 11 de julio quiero ver los resultados concretos de la carnetización y reorganización del movimiento Somos Venezuela. Si va, en tercer lugar, aprobar recursos para seguir formando, especializando y ampliando las capacidades del movimiento Somos Venezuela en las diferentes áreas de trabajo, en el desarrollo de los despliegues casa por casa y en la organización en todas las comunidades de la cartografía social y económica, para lo cual se solicita un monto de 1.150 millones de bolívares aprobados. Cuentan con estos recursos, muchachos y muchachas, para la calle, para formarse, para prepararse y para desplegarse. Número cuatro. Aprobar la dotación de las salas de información del movimiento Somos Venezuela. Para especializar el procesamiento de los casos encontrados en el despliegue casa por casa de las víctimas de la guerra. Para lo cual se solicita una cantidad de 950 millones de bolívares para la dotación de estas salas de información aprobados. Los recursos necesarios que solo en un gobierno popular y revolucionario puede avanzarse. Firmó aquí. Listo. Aprobados los recursos. Para el movimiento Somos Venezuela. Los felicito, muchachos. Movimiento Somos Venezuela. A la carga, a la batalla, a la calle y a la victoria social. Que viva el movimiento Somos Venezuela. ¡Que viva la patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, patria! ¡Venceremos, venceremos, venceremos! ¡Que viva la patria! ¡Somos! Somos la sangre libre, somos la fuerza que no desmaya, que siempre avanza con los designios del corazón. Somos la patria libre, que da la cara ante la tormenta, que no se rinde ante un imperio ni un opresor. Somos también gente de paz, que pregona la libertad. ¿No fue Bolívar quien labró nuestro futuro? Chávez abre el nuevo compás, en estos tiempos avanzar, seguir la senda libertaria con Maduro. Somos la historia viva, somos la fuerza que enciende el alma, somos la herencia libertadora que no durmió. Somos llama encendida, un amor puro por nuestra patria, que no rendimos nuestra bandera ante un opresor. Somos también humanidad, un pueblo lleno de bondad, que da la mano a muchos pueblos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.